¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Y sí mis amigas, lo prometido es deuda y aquí vengo con la segunda parte de aquel video de perfumes favoritos por casa. En esta ocasión te quise hacer en vez de un top 10, un top 12. Sí chicas, 12 para hablar más. Pero no se me preocupen que esta vez chicas, ni notas me anoté, ni notas me anoté, quedó bonito eso ¿verdad? Así es que pretendo estar hablando de cada fragancia un poquitín, un poquitín. Vamos a ver si lo logramos. Ya ven ustedes que son 12 fragancias, quise juntarlas porque son demasiadas casas las que tengo y aunque me gustaría hacer una tercera parte, a veces pienso que es un poco aburrido un tema de primera, segunda y tercera parte. Pero sí se me quedaron algunas afueras, no sé cuántas, pero ahí ustedes me dirán si sí les interesa una tercera parte. Como siempre les pregunto, ustedes mandan aquí chicas. Y bueno, para que esto no se haga más largo, ya que mis introducciones son larguísimas, si te quieres enterar cuáles casas van a estar en este top 12, pues quédate aquí conmigo y vete por algo de picar para que me acompañes a ver este interesante video. 12 casas, 12 favoritos. Y aquí hay de todos chicas. Vamos a empezar por una casa que sé que muchas de ustedes no les gusta mucho porque sus perfumes tienen fama de no durar. Y les estoy hablando de la casa de Juicy Couture. Y este es Viva la Juicy de Juicy Couture. Es mi favorito de esa casa, chicas. Ha sido un perfume insignia por años. Este me ha acabado botellas y botellas. Y este es de... Este tengo aún y otro repuesto, chicas. Porque este perfume, yo lo amé, lo amaba y lo sigo amando. Es un perfume muy femenino, entrefresco, algo floralito. También tiene su parte dulce porque tiene la vainilla, el caramelo. Me parece que también tiene praliné. Pero es algo muy femenino, muy suave. Y aún sin embargo, este perfume, que a muchas de ustedes no les dura. Yo sé que los empaques son preciosos de esta casa. A mí, chicas, este perfume tiene una buena duración en mi piel. No es excelente, pero tiene unas seis horas de duración. Y algo curioso es que siempre, siempre recibo cumplidos con esta fragancia. Siempre me lo han de halagar. Creo que se lleva bastante bien con mi piel. Entonces, este es mi favorito, el clásico de la casa de Juicy Couture. Tengo algunos, ustedes han visto mi colección. Pero este sigue siendo mi number one o mi número uno. Bueno, pasamos a la siguiente. A ver, ¿cuál vamos a agarrar por aquí? Dejen ver cuál tomamos. Bueno, vamos a pasar a la casa de Giorgio Armani. A ver si pueden adivinar. Sé que en el otro video estuvieron adivinando algunas y muchas sí. Vieron en el clavo en qué perfume les iba a sacar de cada casa. ¿Se pueden imaginar cuál es la de Giorgio Armani? No, se equivocaron. Chicas, es My Way. Bueno, las que dijeron My Way sí, aceptaron. Esta fragancia es tan sencilla, pero en su simplicidad, simplicidad, creo que se dice, está su alegría, su frescura. Es un perfume tan lindo, también tan femenino, tan fresco, de muchos nardos. Tiene también el aporte dulcecito de la vainilla. Tiene algo de cedro. Entonces, esta fragancia es descomplicada. Es una fragancia que puedes usar para cualquier día. Puede ser de algo formal o de algo informal. Esta hasta se me antoja. Ay, chicas, esto es delicioso de que sale. Sé que está la versión Intense. Me gustó bastante, pero aún no me echo con ella. Y aunque... O sea, ya se me metió la garganta. Y aunque aquí batallé un poquito, porque también de Giorgio Armani me gusta bastante lo que es el Armani Co. Porque es más mi estilo, más dulce. Me fui por este porque también a veces me apetecen perfumes así, frescos, florales y con ese punto elegante. Tampoco tiene la máxima duración en mi piel. Sin embargo, es una fragancia que también me halagan bastante. Y me dura por ahí de unas seis horas en mi piel. Se me está secando la garganta. Este sería el de Giorgio Armani, My Way. Chicas, sigamos, sigamos, porque si no aquí nos entretenemos con la casa de Dolce Gabbana. También ahí batallé, chicas. Qué difícil es escoger solo un perfume por casa. ¿Por qué no podemos escoger dos o tres? Hubo una casa que tenía tres y yo decía no puedo, no puedo, no puedo, pero al final tuve que escoger uno. Pero en este caso, chicas, escogí Dolce Garden de la casa de Dolce Gabbana. También me encanta la versión The Only One Intense. Y también me encanta Light Blue, la versión Forever. Aunque ese pues sí dura bastante poquito. Este no, chicas. Este es un floral, frutal, gourmand. Que sus principales notas son el coco, la vainilla. Y tiene una florecita ahí, la magnolia, chicas. Y tiene ilan y lan también. Bien, esto es tropical, cremoso, avainillado. También se siente almendrado, como con frutos secos. Esto tú lo hueles y te recuerda playa, vacaciones. Pero tiene una duración. Este sí dura bastante. Por lo menos en mi piel, a mí me dura hasta ocho horas con un empaque precioso. Y sé de muchas chicas que también les encanta usarlo en otoño, incluso en invierno. Porque es una fragancia muy dulce que fácilmente te puede servir para días fríos. Porque te dura en la piel. Sería Dolce Garden, ¿ok, mis amigas? A ver, ¿con cuál seguimos? Vamos a seguir con Narciso Rodríguez. ¿Y cuál creen que es mi favorito de Narciso Rodríguez? Estaba entre este y otro también, chicas. Pero definitivamente este es el que siempre les recomiendo. El que siempre les saco. Y tiene que ser Narciso Pudrén. El otro era el Narciso, el original, que es igualito que este, pero con el empaque en blanco. Ese también es precioso. Me parece un perfume exquisito para una novia. Pero aquí, chicas, este perfume es almizclado, polvoso, con rosas. Este es un floral polvoso, digámosle así. Pero al mismo tiempo es femenino, es tierno, es como de una mamá muy bonita, de una novia incluso también, aunque el otro me parece más de novia. Pero esto es así, rosas, empolvadas, femeninas. Y por ahí yo le siento algo de vainilla, aunque no la declara, porque también el perfume se siente atalcadito, pero cremosito a la misma vez. Entonces, tampoco tiene la máxima duración, unas seis horas, y la estela siempre es moderada, pero este perfume como que te hace sentir muy femenina, muy delicada y muy bonita. Narciso Pudrén. Cálmate, Yesenia, siento que voy un poco rápido, chicas, así es que me voy a calmar. ¿Cuántos llevamos? Cuatro, ¿verdad? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a seguir con la quinta casa del día de hoy, y con Yesenia más calmada, y vamos a ir a una casa que no se las puse en el top primero, pero que ya sé que ustedes saben la respuesta, por eso no se las había puesto, chicas. Dior. A ver, ¿cuál es mi favorito de Dior? A todas aquellas que me conocen, tum, 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 retombe de tambores. Sí, chicas, ese mero, le atinaron. Bueno, de aquí no tenía ninguna duda, ustedes lo saben, mi amado Miss Dior, en esta ocasión, esta versión es la del 2017, y bueno, chicas, este es un perfume elegantísimo. Este es de una mujer elegante, que pisa fuerte para destacar, es la versión del 2017, la del 2012, por supuesto me encantaba más, pero pues ahorita ya no se consigue, y ya saben que está la versión del 2021, que si mal no estoy, salió en el video anterior del lunes, donde les mostré los regalitos de Navidad. Bueno, este, chicas, es para mí, yo en una botella, este perfume me representa a mí como mujer madura, como mujer estable, como mamá, como esposa, es un perfume con mandarina, con rosa, con jazmín, con pachuli, con almizcle, de este me sé bastante las notas, incluso creo que la versión del 2017 contiene pimienta rosa también, pero esto es también bastante polvosito, en mi piel se vuelve bastante polvoso esta versión, y me encanta, me encanta, cuando yo me lo pongo me siento que me puedo comer el mundo, me siento una mujer elegante, avasalladora, que voy tumbando gobiernos por donde voy pasando, porque tiene muy buena estela y muy buena duración en mi piel, y ya sé que este, ya sabían cuál era mi favorito de esta casa. Sigamos con la casa de Elisap, chicas, Elisap, fíjense que aquí también le batallé un poquito, porque me iba a ir por un perfume más floral de esa casa, que también me encanta, me encanta, y también se lo recomendé en un top para novias, que era Elisap, o que es más bien Elisap en white, un perfume elegantísimo, femenino, pero sutil también, pero la lombriz de Yesenia, que es la que le encantan los dulces gourmand, se decidió por el más, por el más dulcecito, y también batallé, chicas, porque yo siempre les he dicho, que para mí, Girl Now es mi favorito en esa línea, pero en este caso, estoy viendo que cuando yo me voy a poner el perfume de estos de Girl Now, siempre me decanto más por este, o me voy más por la versión Shine, esta es la de los petalitos dorados, entonces, esta como que me jala más, y como que últimamente es la que más me gusta, aún más que la versión original, que definitivamente no tiene mucho de diferencia, ¿ok? Este tiene una nota de piña agregada, que aquí no tiene, pero lo que es la parte de la almendra, de la vainilla, de lo cremoso, de lo dulce, es bastante almendrado este perfume, pero cremoso a la misma vez, este la tiene aún, chicas, entonces, el aroma se parece bastante, la duración, la proyección, los halagos, son muy parecidos, igual que me halagan aquel, me halagan este, y esto, este perfume se ha convertido en mi favorito de la casa de Elisab, la versión Shine. Ahora, sigamos con otro de, vamos a seguir con la casa, a ver, a ver, de Ralph Lauren, aquí también, en el otro video, una de las chicas me dijo, yo sé cuál es tu favorito de la casa de Ralph Lauren, y no tengo muchos, mis amigas, así es que no batallé, tengo tres, y tengo un pequeñín que aún no abro, que encargué para mis próximas vacaciones, es el, ay, es un azulito así pequeño, todavía no lo abro, pero, este es muy frutal, me gustó bastante, porque lo li en una, en un aeropuerto, pero, pues, este, en este caso, mi favorito es Woman, siempre se los he dicho, que es un perfume muy elegante, muy femenino, y siempre mi compañera Ángela ha dicho que es un perfume que no puede faltar en el tocador de una mujer, además tiene una botella bastante peculiar, bonita, y si lo ven así muy lleno, chicas, no es porque no lo uso, ya les he compartido que yo me he acabado otra, otra botellita de este, y pues, este era mi repuesto, Woman de Ralph Lauren es un perfume floral, chicas, muy floral, pero tiene sus toques frutales, tiene la pera, si no me equivoco, tiene un toque de ruibarbo, también tiene grosellas, y me parece que también tiene avellana, que también lo hace dulce, pero, su principal nota definitivamente son los nardos, al igual que My Way, pero aquí también los nardos no son nardos así, potentes, fuertes, que no te vayan a gustar, porque se acompañan por esa parte frutal, y también por esa parte de la avellana, que lo hace sentir cremosito, definitivamente, este es un perfume que tienes que conocer, te gusten o no te gusten los florales, porque esto te puede encantar, ya si no te gusta, pues, por lo menos lo trataste, pero es muy recomendado, Woman de Ralph Lauren, mi favorito, siento que todavía estoy agitada, chicas, no sé por qué, ando un poquito, en estos días ya saben de Navidad, hasta ahorita aquí no ha pasado la Navidad, ustedes están viendo este video después de Navidad, chicas, pero yo lo estoy grabando antes, entonces tengo ahorita que hacer algunas cosas, tengo que preparar una comida, tengo que hacer unas limpiezas aquí en la casa, el caso es que ando para arriba y para abajo, y yo creo que es lo que me está haciendo que esté agitada, porque estoy pensando todo lo que tengo que hacer mientras estoy hablando en el video, a ti te pasa eso, vas a algún lado, por ejemplo, a la iglesia, y estás pensando que en lo que tienes que lavar, en los frijoles que tienes que cocer, la mente le juega mal a veces a uno, chicas, así es que yo creo que por eso ando un poquito acelerado, pero no se lo digan a nadie, ¿no? Ok, sigamos con la casa de Jean Paul Gaultier, miren chicas, es otra casa que me encantan sus perfumes, porque son unos perfumazos, y Jean Paul sabe hacer perfumes para hacerte sentir así también empoderada, y este que les voy a traer, pues no es desconocido, yo sé que ustedes van a saber cuál es mi favorito, pero batallé bastante porque me gusta bastante otro perfume de ahí, de la casa de ellos, pero me decidí otra vez por la lombriz de Yesenia, Scandal Original, este es mi favorito, pero me quedo llorando porque me faltó el perfume de Classic Essence, chicas, pero ese es difícil de encontrar, sé que nada más se los voy a antojar, pero es una belleza ese perfume, siempre se los he recomendado, si lo pueden encontrar, el Classic Essence EDP, pero bueno, hablemos de Scandal, y qué les voy a platicar yo, Scandal, que ustedes no sepan, este es un perfume, como dice su nombre, escandaloso, avasallante, que no te va a dejar mal a donde vayas, que te lo van a sentir, porque te lo van a sentir, este contiene miel, cera de abeja, tiene flores en su corazón, pero esas flores siempre están bañadas por esa parte de la miel, es un perfume exquisito, que si también te gustan las fragancias gourmand, tienes que conocer este, está la versión Scandal by Night, estás a París, está So Scandal, pero sin duda mi favorito es Scandal Original, este me conquistó mi corazón, aunque amo todos los Scandal, chicas, ok, pero este, si tuviera que quedarme solamente con uno y escoger uno, sería Scandal, excelente duración, excelente proyección, ya conocen que esto es una bomba nuclear, sigamos con la casa, a ver, les voy a dejar la que ustedes quieren saber para más despuesito, sigamos con Paco Rabanne, chicas, Paco Rabanne, por aquí están mis perfumitos, los tengo tapados de Paco Rabanne, también me hicieron batallar, eh chicas, porque aquí escogí un Olimpea y me fui por Olimpea Original, pero Olimpea Legend también me encanta, así es que ahí estaba entre esos dos, aquí está esta botella, yo sé que este ya está reformulado, la botellita del nuevo, creo que no trae esto, esta parte de, que trae a las orillas, esta también la ven muy llena mis amigas, pero tengo otra y que casi la estoy terminando, que es más pequeña, entonces es de 50 mililitros, pero esa ya estoy casi que la termino, y este chicas es muy curioso porque pasé de amor a odio, pero de odio, no, 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 lo dije al revés, volvamos, este chicas es muy curioso porque pasé del odio, odio al amor, ahora sí, ahí está bien, pero de odio, odio, de que no lo podías ni ver, hasta amor, amor, que es mi favorito mis amigas, esta fragancia sin duda, muchos de ustedes saben que combina dos notas que no a todas les gusta, que es la vainilla y la sal, lo dulce y lo salado chicas, tiene también jazmín, tiene otras florecitas por ahí, pero la vainilla y la sal son lo que acaparan a esta fragancia, para mí me hace sentir también muy empoderada, me hace sentir una mujer que pisa fuerte, este perfume deja huella, te da halagos, te dura y te proyecta bastante, por lo menos esta versión anterior, la nueva no la conozco, este es un perfumazo chicas, esto no es un perfumito ahí femenino, delicado, como otros que te he presentado, esto es un perfumazo, pero igual lo puedes odiar como yo, o lo puedes amar como yo también, que he pasado por esas dos facetas, Olimpea de Paco Rabanne. Y a ver, ¿qué nos queda chicas? Vamos a entrar con un clásico, en este caso la casa de Kevin Klayn, y sí tengo algunos de la casa de Kevin Klayn, pero sin duda mi favorito será, será, será no, bueno, fue, será y es este que te voy a presentar, y yo también estoy segura que ustedes lo saben, Eternity mis amigas, como yo he acabado botellas de este Eternity, y les platico que es como el perfume de la familia, porque este le gusta a la mayoría de mis hermanas, si yo les quiero regalar un perfume, con Eternity no fallo, si le quiero regalar un perfume a mis sobrinas jóvenes, o a mis sobrinas ya entraditas en año, con este no fallo, a todas mis sobrinas les encanta este perfume, al igual que a mis hermanas, desde más pequeñas, hasta más mayorcitas, hasta mis hermanas que son bastante mayores, les encanta Eternity chicas, y pues yo no soy la excepción, a mí me empezó a gustar desde que estaba muy joven, y ha sido un perfume también que ha marcado mi vida, porque lo he usado, pues en mis años mozos, digamos, una bomba floral, aquí lo que encontramos es una bomba potente de flores, un perfume de presencia, un perfume que te dice, quítate que aquí llegué, y acapara todo el espacio donde llegas, invades, si este es un invasor y respetuoso, como dice mi amiga Mika, porque esto no se anda con cuentos chicas, esto es potencia y es un perfume económico, en estos, en este tiempo lo encontramos por menos de 30 dólares, y de verdad, que este es una joya económica, yo te lo he presentado ya en otros videos, pero chicas, tiene que gustarte los florales potentes, tiene su parte verdosa, este tiene las mil y una notas, si no me equivoco tiene Narciso, tiene Jazmín, tiene Azar, tiene Clavel, que resalta bastante mi piel, esto también tiene vainilla, pero no es para nada dulcecito, tiene cedro, tiene patchouli, un montón de notas, pero definitivamente es un perfume que ha traspasado los años, se sigue vendiendo, porque es un perfume bastante, bastante bueno, y si es agua de perfume, Yesenia, déjenme ver si es agua de perfume, Eternity, de Kevin Clay, mi favorito de esa casa, y ya me agarré hablando, porque vi que ahí íbamos en 17 minutos, y me faltaba al menos, pero ya, ya la estoy, ya la estoy regando otra vez, ya haciendo este video largo, ok, chicas, creo que ya, bueno, uno más, yo creo que me traje 3 en vez de 12, chicas, ahí ustedes me los cuentan, miren, de la casa de Cartier, no tengo muchos, chicas, pero la casa de Cartier es elegancia pura, creo que este, me lo traje ahí extra, y tiene que ser la Panther, un chipre floral, en toda la extensión de la palabra, este es un perfumazo también, tipo, pues, Eternity, que anuncia tu llegada, tiene frutos secos, tiene fresa, tiene la flor muy destacada de gardenia, pero este, chicas, también tiene que gustarte bastante lo floral, incluso te tiene que gustar un poquito los perfumes, tal vez con ese punto vintage, aunque este es del 2014, si no me equivoco, al olerlo, tú piensas que es una fragancia que salió en los 80 por allá, pero no, chicas, este es moderno, pero su aroma, si te enamoras, te enamoras, y si no te gusta, no te va a gustar, la Panther de la casa de Cartier, mi favorito, aunque como les digo, recientemente compré dos más de ella, pero aún no los he, no los he usado, compré la versión EDIT, que también me encantó, y bueno, chicas, Lancome, la última casa y la que me ha hecho llorar lágrimas, porque de Lancome, chicas, yo tengo tres amores, tres amores que no puedo separarlos, que vienen juntos, bueno, sí puedo, porque ya solamente les traje uno, pero para mí, chicas, es como, como algo, algo de tres partes que no se puede separar, son tres perfumes favoritos de esa casa, y la última vez que subí el video, la chica me lo puso, Yesenia, me encantaría saber de esos tres, cuál vas a escoger, porque bien que me conoce, me puso, Midnight Rose, de mis favoritos, chicas, La Vida es Bella, ya ustedes saben, y, Tresor a la Folie, esos tres son, son uno para mí, chicas, pero tuve que quedarme con uno, mire, si ustedes saben, de La Vida es Bella, yo ya tengo la colección aquí arriba, y son un montón de perfumes de todos, de su original y sus flankers, aunque me faltan muchos, porque sí que tiene bastantes, La Vida es Bella, bastante flankers, Tresor, chicas, mi amor también, pero, pero, si esas, si esas tres partes se tienen que dividir, y solamente quedarme con uno, me tengo que quedar con, la New Tresor a la Folie, chicas, esta es la vainilla, más exquisita, no es la más exquisita que he probado, pero es una de las vainillas, más exquisitas, elegantes, sofisticadas, que yo tengo, junto con algunas otras, y esto me encanta, esto es un frutal, que también contiene grosellas, contiene peras, contiene más notas de, de flores, pero aquí lo que más me encanta, es esa vainilla, dulce, elegante, que tiene esta fragancia, y que este perfume, como que siento que va muy bien conmigo, me da lagos, al igual que La Vida Es Bella, y al igual que Midnight Tresor, este es un perfume, que me súper, súper encanta, porque siempre también me da lagos, me dura muy bien, me proyecta muy bien, yo sé que muchas de ustedes, dicen que, este perfume, pues tiene una estela moderada, en mi no chicas, en mi este perfume, tiene una estela, bastante alta, y ya después se queda moderada, pero, y, miren, eso es lo que lo he usado, tengo también el repuesto de él, si me pongo bastante, ustedes me conocen, si me pongo bastante, entonces, a la mejor, por eso tiene una estela alta en mí, pero, este es mi amorcito de los Tresor, pero me quedé con el, con la cosa de traerles el Midnight, y, y bueno, el de La Vida Es Bella, espérense tantito, espérense tantito, chicas, miren, les platico algo, ya, ya terminamos, ok, les platico algo, chicas, para, eh, mis regalitos de Navidad, yo les compartí que me faltaron dos o tres por ahí de, de abrirles, que no quise abrírselos todos, porque mandé a pedir una versión, otra versión, otro flanker de La Vida Es Bella, creo que esta es, ah, una edición, otra edición, chicas, no es un flanker, es una edición especial, para el día de las madres que sacaron, lo tenían en su sitio web, en especial, por 93 dólares, creo, lo mandé a pedir, chicas, dije, este me lo voy a regalar para Navidad, y que creen mis amigas, pues, me tardó un montón en llegar, más de un mes, y luego cuando me llegó, venía así, se los voy a enseñar, porque, para que lo puedan ver, venía la cajita un poco dañada, ahí pueden ver, como lo mandé en grabar mi nombre, que le pusieran mi nombre también, porque tenían esa opción cuando lo compraba, si querías, te podían engrabar tu nombre, y, venía con este sticker, entiendo que viene así, sin celofán, por lo mismo, que ellos tienen que sacar la botella, y trabajar en el perfume, para poner tu nombre, entonces, chicas, pues, ya lo pedí, y todo, me llegó, lo abrí, porque venía así, y vi la cajita muy, muy dañada, entonces, dije, lo voy a abrir para revisarlo, y, chicas, eh, el perfume está bien, todo, la botella, se los voy a enseñar, no sé de qué año fue edición, pero miren, qué preciosidad de botella, este fue el regalito, que yo me quise dar, lo único, mis amigas, es que le pusieron, mal, mi nombre, les faltó una letra, yo soy Yesenia, y ellos le pusieron, Yesena, yo no sé si la cámara lo va a captar, ahí está abajo, voy a tratar de dejarlo ahí, porque, eh, 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 cómo hago eso, verdad, parezco Shiva, realmente, el engrabado está así, pues, como el vidrio, no sé si la cámara lo pueda captar bien, se comieron la letra ahí, de lo último, en vez de ponerle Yesena, no, en vez de ponerle Yesenia, le pusieron Yesena, entonces, pues, mmm, por una letra, chicas, te cambian completamente tu nombre, he estado hablando con ellos, mmm, mandé correos con fotos, nunca me contestaron, cuando hablo me dicen, vamos a revisarlo, me tienen una hora en espera, y cuelgan el teléfono, vuelvo a hablar, vamos a revisarlo, me tienen una hora en espera, y cuelgan el teléfono, total, que llevo dos semanas tratando de hablar con ellos, y no se puede, chicas, los correos no me los contestaron, se supone que, en 48 horas, debe de recibir una respuesta, y pues, definitivamente, Lancon, sí me dejó un mal sabor de boca, con el servicio que tienen a los, a los customers, porque, pues, no me han arreglado mi problema, yo digo que me deberían de, pues, de cambiar la botella, por una que diga mi nombre bien, no sé, chicas, pero, pues, aquí se los presento, este era mi regalito, o es mi regalito, vamos a ver qué pasa, si me resuelven o no, ese asunto, y ya me voy, porque ya hablé demasiado, y pues, este es otro de mis favoritos, para que vean otro más, para la colección de estos perfumitos, de la vida, es bella, el olor, es igual, chicas, igualito que el clásico, es solamente, que es edición especial, ay, yo que pensé, que iba a ser menos, este video, nunca, nunca pasa, chicas, muchas gracias, por haberme acompañado, en este top, de favoritos, por casa, espero que les haya gustado, que les haya encantado, si fue así, por favor, no olviden darle un like, no olviden suscribirse, al canal, si no están suscritas, y no olviden tocar la campanita, para cuando yo sea un video, YouTube, les avise, síganme en mis redes sociales, Instagram, Instagram, y TikTok, se las dejo aquí abajo, yo las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo, y nosotros nos vemos, en un próximo video, bye, hoy no me despedí, con ningún perfume, no me despedí,